Es momento de los saludos. Saludos a Sergio Sotom, Mariana Serrano, Arely Sergio, Giovanni y Alexis que se encuentran en Los Ángeles, California, de parte de Giovanni Sotom. Saludos para Jesús Silva, Ayay Castro, Ricardo Valencia y por cierto saludos a mi primo Richard y gracias por lo que me ha mandado y le mando saludos a mis tíos, a su mamá Esperanza y su papá Agustín que se encuentra en San Bernardino, California. Saludos para Teresa Macías, a Francisco, saludos para Artemio Zarco, Socorro Macías y su familia que se encuentra en Washington. Saludos a Carlino Hernández, a Vivi Urbina, los paisanos que se encuentran en Las Vegas y en Phoenix, a Santa Clara que se encuentra allá en Phoenix, Arizona. Casito Urbina, Elba Urbina e Iván Urbina que se encuentran en Las Vegas, Rico Berto Urbina y Dulce Urbina, Marta Reyes que radica en Luta. Saludos a los paisanos que se encuentran en Kansas, Rodrigo Valencia y su familia que se encuentra en Phoenix, Arizona de parte de sus papás y hermanas. Saludos para Armando Ramírez de parte de Marisa que se encuentra en Palm Bay, California. Saludos a la familia Equiva Cervantes. Saludos para Josefina Macías de parte de Ashley Macías. A Lupita Roque y José Leiva que radica en San Luis, en Mississuri. A María Edith Campos Zúñiga que se encuentra en Washington y a Jerónimo Campos Zúñiga que se encuentra en Coahuila. A Rafael Álvarez, Paloma y Marcos que se encuentra en Venecia, Italia. A Wendy, Carlos y John. Esos son todos los saludos de por el momento. Recuerden que en estos días estaré subiendo más videos dedicados a la fiesta. Así que si quieren mandar saludos ahora mismo, comenten ahora mismo. Y pues den su like ahora mismo en la televisión que están viendo. Ahora sí, continuamos con el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Sean bienvenidos a la casa de nuestro santo patrono San Jerónimo. El día de hoy hacemos el recibimiento de esta fiesta, de esta tradición, de esta alegría, de esta fiesta que nos caracteriza aquí en la comunidad. La comisión del barrio de abajo, integrada por Santiago, Aldo, Rigoberto, Agustín, Miguel, Florentino, Ulises, Yair, perdón, Guillermo, han hecho el esfuerzo como en todos y en cada uno de los años, cuando se les ha asignado la comisión, creo que el día de hoy van a dar inicio, ese inicio lo hacen con todo el gusto. ¡Gracias! Esperamos, jóvenes, que les vaya bien. El santo patrono, con ese agradecimiento, les da las bendiciones para que esta fiesta, lo que bien comienza, bien termina. Este evento, todo el pueblo, como ustedes saben, todo el pueblo cooperamos, ¿sí? Aquí, la fiesta es de todos, todos debemos sentirnos orgullosos. Esperamos, pues, que el santo patrono, con este recibimiento que él les da, ustedes se reconforten, y también hagamos de la fiesta todo lo que está de nuestra parte. Jóvenes, señores, perdón, con ese ánimo y con ese gusto vamos a darle para adelante en esta, en este 30 de septiembre del año 2024. Muchas gracias. 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 Bueno amigos. Si ya llevamos algo de tiempo ya aquí con la comisión de barrio de abajo. pues bueno ya estamos a punto de rechirarnos aquí en este momento así que bien. Gracias. 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 estamos a punto de tan Couple ya estamos a punto de llegar a la plaza principal de aquí de Aranje Michoacán. Estamos aquí en la comisión de barrio de abajo. Bien ya con ésto se da el inicio de que está de san jerónimo amigos y la отдельluya 그냥 la cognición de de alla misa de Steve Michoacán. me invitaron nuevamente a que podria grabar esta misa de los autos como vieron el año pasado asi que si gusten acompañen estos instantes vamos para allá un saludo y como pudieron ver es el representante con los compañeros del comité y bien amigos ya vamos a estar un buen rato en la misa de los ausentes aquí la misa dedicada a las personas que no pudieron asistir en esta fiesta de san geronimo pero esta es la misa dedicada para todos mis paisanos las personas que no pudieron asistir en este momento las personas que no pudieron asistir en esta fiesta de san geronimo y las personas que no pudieron asistir en esta fiesta de san geronimo las personas que no pudieron asistir en esta fiesta de san geronimo las personas que no pudieron asistir en esta fiesta de san geronimo las personas que no pudieron asistir en esta fiesta de san geronimo las personas que no pudieron asistir en esta fiesta de san geronimo las personas que no pudieron asistir en esta fiesta de san geronimo ¡Gracias! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Bendito seas, oh Dios, que estableciste a tu Hijo único, sumo y eterno sacerdote del Nuevo Testamento y escogiste a unos hombres para que fueran administradores de tus misterios. Te pedimos que hagas que tus misterios usen con reverencia, tus ministros usen con reverencia y dignifiquen estas vestiduras destinadas a las celebraciones sagradas y santificadas por tu bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Bendito seas, oh Dios, que por tu Hijo mediador del Nuevo Testamento aceptas complacido en nuestra alabanza y nos inorgas copiosamente tus hombres. Te pedimos que nos poseas que estos sujetos, estas velas, que hagas a la celebración del culto divino y que son signos de la escapiedad, ayude a la humildad a nuestra emoción. Dignamente decirlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Esta celebración, aunque de alguna manera es para los hijos ausentes, pedimos por todo el pueblo, de manera especial por aquellos que se encuentran fuera de este lugar, por cualquier situación, por cuestiones de trabajo, una mejor vida, una vida digna, pero pedimos por ellos y los ponemos en las manos de San Jerónimo para que donde quiera que estén, nuestro Patrón los proteja, los siga bendiciendo y los siga fortaleciendo donde quiera que se encuentren. Vamos a pedir por ellos y a quienes los encuentren en esta celebración. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor que estén con todos ustedes. Le pedimos a Dios perdón por todos aquellos momentos en los cuales no hemos hecho su voluntad. Y arrepentidos decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y admisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceran por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, en piedad de nosotros, Señor, en piedad de nosotros, Cristo, en piedad de nosotros, Cristo, en piedad de nosotros, Señor, en piedad de nosotros, Señor, en piedad de nosotros. Señor, en piedad de nosotros, Señor, en piedad de nosotros. Lo primordial es venir a decirle al patrón, gracias por todo lo que me diste este año. Eso es. En la Sagrada Escritura hay un texto donde Jesús cura a diez leprosos. A los diez los curó, pero de los diez que curó, solamente uno regresó a agradecerle. Y hay que preguntarnos, en un mundo donde ahora mucha gente, sobre todo los jóvenes, se creen más autosuficientes y creen que todos los logros que tienen son gracias a las capacidades humanas. Pero los que somos, como de antes, siempre decimos, gracias a Dios. En este caso, nosotros venimos a agradecerle a nuestro patrón y decirle, gracias por las penas que me diste. A lo mejor también hubo una que otra lágrima. Pero también hay que agradecerle la providencia, el trabajo, todo lo que Él nos dio durante todo el año. Y decirle con mucho gusto, gracias, este año ya llegamos a la fiesta. El otro año no sabemos si estemos para agradecerle. Pero sin duda que lo más importante es el agradecimiento que le demos a nuestro patrón. A mí me ha llamado mucho la atención, porque hasta antes de que yo llegara aquí, yo casi no leía nada de San Jerónimo, pero San Jerónimo fue muy estudioso. Era pagano, pero estudió con Donato, latín y griego y varios idiomas. Y él tradujo la Biblia, que duró para la iglesia 15 siglos. Fíjense nada más, ya actualmente salieron otras más actualizadas o más. Pero para que él haya hecho esa traducción, y también para que él mismo, al principio, que era muy pagano, pues sus lecturas eran paganas. Así como ahora leer por los libros, pues que no tienen nada que... Él le platica a Agustoquia que tuvo un sueño en donde Dios no lo quería dejar entrar al cielo y lo quería censurar, porque él tenía tiempo para todas las lecturas paganas, pero para leer la palabra de Dios no se daba tiempo. Como ahora la mejor, no nos damos tiempo para leer la Biblia, pero el celular lo podemos checar ahí a la semana. ¿Cuántas horas desgastamos en el celular? Bueno, es una aplicación nada más. Lo que quiero decir es que San Jerónimo fue una persona que fue muy pagana, pero se arrepintió y se fue al desierto a hacer penitencia. Esa piedra que trae en la mano, dicen que con esa se golpeaba porque él no se creía merecedor de todo lo que él era y que ahora es. Fue muy duro de carácter, fue muy recio para corregir. Y de chiripada se quedó en un concilio de secretario. Creo que era el papá Damaso, o Ambrosio, Ambrosio, creo que fue el papá Ambrosio, el que no llegó por enfermedad al concilio de secretario y dijeron, bueno, pues aquí está San Jerónimo, tú no verás, tú antes, aquí está Jerónimo, pues aquí es el secretario. Después él era el que escribía todos los documentos papales. Lo que quiero decir es qué importante es que nosotros conozcamos la vida de nuestro santo patrón. Qué bonito fuera que aquí en la comunidad, todo mundo, supiéramos la Sagrada Escritura, nos diéramos el tiempo de conocer más la persona de Cristo. San Jerónimo dice que desconocer las Sagradas Escrituras es desconocer a Cristo mismo. Así lo dice, que Dios nos conceda la gracia en esta víspera de la fiesta, sobre todo que el día de mañana, con mucho gusto, vengamos a la hora que pueda. Yo siempre digo que primero está la devoción y ya luego la diversión. Cumplimos con el patrón o ya luego nos acabamos las botas en el jaripe o en el baile. Pero yo pienso que lo primero es decir al patrón, Señor, ya vine a darte gracias. Y hay que reconocer todo lo que nos dio en el año, principalmente que tengamos salud, trabajo, todo lo que providencialmente nos dio y todo lo que estamos juntos. Y ojalá que sea una oportunidad para que vivan una bonita fiesta en familia. Las fiestas de Arras son muy bonitas, ojalá que siempre se conserven. Que Dios les conceda la gracia de que nuestro santo patrón nos siga bendiciendo y bendiga desde aquí a todos los hijos ausentes que por alguna razón no están. Yo, por ejemplo, puedo pensar en los que están en Estados Unidos que no pudieron venir, que quisieran estar con nosotros, por supuesto, o en cualquier parte de la República por trabajo. Pidamos por ellos y ojalá le pedimos a San Jeronimo que también nos bendiga donde quiera que se encuentre y que también reciban todas las bendiciones, igual que toda nuestra comunidad. Que así sea. Yo siempre creo que todo lo que le damos a Dios, Dios nos lo multiplica de una y de mil maneras. Ojalá que Dios les pague su buena disponibilidad y su generosidad. Que el Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. En la alegría del Señor nos podemos ir en paz. Que pasen todos una muy buena noche. Porque eres como Él, alegre que cantaré, bendito sea el Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Amigos, lo que va a ocurrir ahora mismo va a ser la entrega del templo de aquí de Arantxa a las autoridades, así que a los representantes, a los compañeros del comité y bien, si gustan Buenas tardes a todos, a nombre de la comisión del templo de este año, bueno que por tercera ocasión, bien por ahí nos decían en una ocasión, nuestro representante profesor Fabio, nos decía que hiciera el favor de acompañarlo durante el tiempo que le restaba y parece que se nos concedió, y se le concedió también a él, de estar nuevamente en la comisión aquí, a nombre de esta comisión, de cada uno de los integrantes, hemos hecho el mejor esfuerzo para que nuestro santo patrón San Jerónimo, pues tenga una bonita fiesta, un bonito arreglo, que ya cuando repetía su ocasión, lo hemos dicho, lo principal es, es la fiesta de nuestro santo patrono, verdad, y creo que se ha cumplido, esperemos que también cumpla sus expectativas, pero más que nada, que sea agradable también este arreglo para San Jerónimo, nuestro santo patrono, ya que de muy buena manera, todos y todas los integrantes de esta comisión, pues hemos trabajado durante estos tres años, y el tercer año, con muchas ganas, gracias, para que tenga un buen arreglo nuestro santo patrono, entonces, por parte de nuestra comisión, por parte de esta comisión del templo, queremos hacer entrega de este arreglo a nuestra autoridad, a bienes comunales, al profesor Fabio y a toda su comitiva, le hacemos esta entrega, que vuelvo a repetir, que con mucho gusto, hemos, este, pues sabido responder a la encomienda que nos dieron a esta comisión, con mucho gusto, con muchas ganas, y también por parte de la comisión, agradecemos a todas y cada una de las personas que tuvieron a bien que con mucho gusto donaron, esto que tenemos aquí al frente, verdad, la vestimenta de San Jerónimo, este, la cera, el sendal, el manto y las capas para, para los mantos, perdón, los mantos para las vírgenes, y el mantel, verdad, entonces a cada uno de ellos que nos hicieron el favor de, de donar lo que lo hicieron, que sabemos que también cuando fuimos a pedirles, lo hicieron de corazón, cuando fuimos a pedirles este favor, pues agradecemos, muchas gracias, y pues también a todas las personas, como decía el señor cura, a todas las personas que cooperaron para esta comisión, también muchas gracias, les sabíamos que, que pues por ahí estaba un poco bajo el presupuesto, pero ya con la aportación que se hizo, y que posteriormente se sacará un listado de todas las cooperaciones que se hicieron, pues muchas gracias, nuevamente a nombre de la comisión, muchas gracias a todos y a todas las personas, vuelvo a repetir, que nos hicieron el favor de hacer esta donación para nuestro santo patrono San Jerónimo y también para la Virgen María, a todos muchas gracias, y pues por parte de la comisión nuevamente hacemos entrega de este arreglo a nuestras autoridades comunales. Bien, este, buena noche, vaya un reconocimiento al esfuerzo que ustedes realizaron con la comisión del templo por tercera vez, verdad, este, gracias señor cura, todavía no finalizamos, pero igual queremos hacerlo de este, en este momento, ¿por qué?, porque apenas se va dando cuenta la gente, pero yo creo que los hechos saben, verdad, en este caso el trabajo, el esfuerzo y el arreglo sobre todo, pues tenemos este, que, con que constatar el hecho de que las cooperaciones o el presupuesto que se dio, aquí está, ¿sí?, en el reflejo, en los trabajos, también decir que esto no es fácil, si, este, nos ponemos a hacer caso a todos los comentarios, yo creo que tenemos más buenos que malos, la coordinación es buena, todo esto nos lleva a feliz término, verdad, en este caso, pues yo les agradezco lo personal y mis compañeros de bienes comunales, pues también, este, yo creo que también lo hacen de manera, aquí en equipo, manifestarles que, pues, sin ustedes, sin la mano de ustedes, sin la aportación, dejando de hacer sus quehaceres en casa, yo creo que no sería posible, pero bueno, yo creo que todo esto es saludo y este agradecimiento no es nada más únicamente de mi parte o de los compañeros, sino es de todo el pueblo, ¿verdad?, agradecerle también, como decía el señor cura, sin la cooperación y la aportación, yo creo que no, no se, se logra lo que queremos, esto, yo creo que en la asamblea posterior, que le toque al siguiente, se, se tendrá que tocar, ¿para qué?, para que no andemos navegando, yo también quiero felicitar a los compañeros que el día de hoy hicieron su gasto, hicieron su buena voluntad para portar los trajes y los sendales y el, la capa y la cera, gracias, gracias, gracias gente de Aranza, sabemos que cuando se les solicita, lo hacen y lo hacen de corazón, entonces, no me queda más que agradecerles y decirles, pues, que, pues, estamos con ustedes y ya, vamos a darles un fuerte aplauso, por favor, un fuerte aplauso, y ese, ese reconocimiento va a ser extensivo, pues, allá en la, en la asamblea, cuando ya se, se dé el informe, gracias, todos, por favor, recibanlo con mucho agrado y, pues, hemos trabajado bien, esperemos que, que sigan aportando aquí a, a la, a la iglesia y a la, y a la comunidad, gracias, señores, buenas noches. Vamos, espero que pasemos una bonita fiesta a todos, lo más importante es darle gracias a nuestro patrono por todo lo que nos ha dado durante el año y que sea una oportunidad para estar agradecido con Dios y pedirle que nos siga bendiciendo el próximo año que viene, mañana es un día bonito, no ha venido, creo que don Javier aquí, no sé si vino, ya vino, el titular no ha venido, ¿verdad? Bueno, mañana va a venir don Javier, pues, por aquí va a estar, ojalá que sea una oportunidad y un momento de gracia también para la comunidad. Bueno, pueda la bendición que el Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, decida sobre ustedes y los acompañe siempre, que pasen todos unas muy bonitas fiestas. Gracias. Felicidades. Gracias, muchas felicidades, gracias. Gracias. Gracias, gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, gracias. 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 Miguel, tú haces una delincuación con el gato santo, mijo, que te lo estés pasando, chico, allá en Estados Unidos. Hasta allá, quiero, amigo. Saludos. Saludos. Un saludo a mi hermano Brian, que está en Estados Unidos, un gavichero santo. Hasta allá. Saludos. 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 Como lo pudieron ver, esta fue la misa de los ausentes ahí en el templo de Adán de Michoacán. Y lo que acaban de ver fue la entrega del templo ya decorado, de la decoración del templo de este año, por parte de la comisión del templo. Y estamos aquí nuevamente en la entrada de las bandas. Bueno, ya viene siendo como, se podría decir que como competencia, pero no se podría decir que no se están enfrentando para nada. Pero bueno, amigos, son cuatro días de fiesta, solo que el primer día es como que la víspera. Viene siendo la entrada de las bandas, todas las comisiones del barrio de abajo y de arriba. Van por todas las calles de este pueblo de aranjas, de esta comunidad, con sus respectivos músicos con los que han traído en esta fiesta. Pero el día 30 de septiembre es el día bueno de la fiesta de San Jerónimo, así que, pero es la víspera porque ya se siente, es para ya calentar los motores de que ya se llega a la fiesta de San Jerónimo. Pero bueno, amigos, y bueno, esperamos que sea la batalla de las bandas, así como lo hemos visto el año pasado. Espero que salga sea eso, pero bueno, amigos, vamos a esperar. Hola, amigos, Tomás Energín nuevamente en mi casa. Ya hay iluminación, amigos. En esta ocasión, mi familia, como tradición de cada año, al igual en sus casas, también de aquí, de otros pueblos o de aquí de Aranza o de otros pueblitos. Cada vez que es la fiesta, fiestas patronales, se lleva, pues cada familia realizan el tradicional churipo. Y pues al igual, pues nosotros también realizamos churipo. Si gusten, a ver el proceso, adelante, vamos. Te hice con la comisión de Coruntas, barrio de izquierda. ¿Barrio de izquierda? Andale. Comisionada de... Barrio de derecha o de izquierda. Para la fiesta mañana. Y para la ayudanza. Ojo, micro, mira. Muy bien, ya me estaban pidiendo desde... Unas ciertas personas ya me estaban pidiendo que yo que grabara nuevamente cómo es el proceso de las corundas y pues de Churipo. Al igual, el Churipo lo grabo mañana, porque mañana es el mero bueno. Solo vine a tomar un pequeño respiro y voy a ir nuevamente a la plaza. A ver si hay enfrentamiento de dos bandas ahí. Pero bueno amigos, no se les peguen amigos. Gracias a mi. Palabrio de izquierda. La ventana de izquierda. Una ventana de izquierda. La ventana de izquierda. La ventana de izquierda. pero ahora ya se llenó muchísima gente, a la vez pensé que era preocupante pero esta vez sí hay mucha gente de aquí, paisanos de aquí, gente que nos están acompañando en esta fiesta de San Jerónimo aquí en Aranza, Michoacán, que bien están todos mis paisanos así que saludos y también estos especiales de aguas ¡Gracias! 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 Un saludo para todos los paisanos que radican en la Unión Americana Los esperamos el siguiente año aquí con mucho gusto ¡Gracias! 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 Y ya para finalizar este día de la víspera vamos a mostrar lo que vienen siendo los puestos y todas las de la fiesta Vamos de shopping amigos a... ¿Cómo te vienes? ¡Gracias! Wow amigos un montón de gorros por aquí miren ¡Gracias! 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 Oh unas vaquitas miren lo que se puso... se ve muy bonito está muy bonito las vaquitas miren están todos los panichis que están ofreciendo en este puesto de para tronar los globos recuerden que ya soy muy malo para... para jugar este juego En verdad ya soy muy malísimo para estar jugando este tipo de juegos así que... ya llevó muchos años sin hacerlo así que... y miren amigos unos martillos con espinas amigos miren y mas gorros de alucinas amigos miren amigos lo que venden, variedad de llaveritos de peluche, este es Don Cangrejo, Mike Wazowski, ahí se puede ver a Mario Bros aquí, y un montón de productos, nos quieren mandar saludos a ver a quién, saludos a mi papá, en Las Vegas, saludos amigos, creo que ya voy a dejar, este sería todo de este día de la víspera de aquí, de la fiesta de San Jerónimo aquí en Arantza, Michoacán, estén pendientes estos días porque estaré subiendo un montón de videos, infinidad de videos dedicados a la fiesta de San Jerónimo, así que se vienen muchas cosas pendientes, así que estén suscritos ahora mismo amigos, bien, yo me despido y nos vemos para el siguiente día, bye. Y hoy es 30 de la semana, ya en esta ocasión, voy a traerles para todos ustedes las mañanitas de San Jerónimo, y se van a realizar las misas de la primera comunión y ya está a punto de iniciar las misas. ¿Qué se llama? Creo que ya hay un vuelo, así que bien. Gracias. 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 Gracias.